La acusación consiste en la venta fraudulenta de numerosos lotes situados en la ciudad de Villa del Dique que pertenecían a terceros. Para lograr este fin se falsificaron poderes que posibilitaban en apariencia a los vendedores enajenar estos inmuebles, que en realidad pertenecían a terceros. Comenzó hoy en la Cámara Décima del Crimen el juicio 28 de la Mega Causa del Registro de la Propiedad juicio que tiene la particularidad de tener a 17 imputados y 24 abogados entre defensores y querellantes entre los imputados figura el ex legislador y ex intendente de Villa del Dique, Ricardo Escoles. Está en curso una tasación que se ha ofrecido desde la Fiscalía para establecer exactamente el monto, pero entendemos que estimativamente podría oscilar alrededor del millón de pesos. ¿Hay pruebas importantes que comprometen, por ejemplo, a Ricardo Escoles? Bueno, la situación probatoria justamente ha sido analizada oportunamente por la Fiscalía, por el Juzgado de Control y por la Cámara de Acusación y se ha determinado que existe mérito suficiente como para que él vaya a juicio. Si él es culpable o no, justamente lo va a decidir el tribunal con la prueba que se produzca en el debate.